Hoy en mi ventana brilla el sol Y un corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas mi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Tú fuiste mi gran amor No sé qué te pasó a ti Ahora triste por siempre estaré sin tener Tu querer Ahora triste por siempre estaré sin tener Tu querer Busco en tu recuerdo una ilusión Ay, saberé que tú aún me quieres Pienso que tú al fin regresarás Espero no te arrepentirás Espero no te arrepentirás Al recordar nuestro gran amor Y si algún día tú quieres volver Ven a mí, te esperaré Y si algún día tú quieres volver Ven a mí, te esperaré ¡Gracias! 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 ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular, que sobran las palabras